Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. El día de hoy te traemos un video elegido por nuestros patreons de nivel titanosaurio. Uno, donde veremos quién ganaría en una batalla entre un rinocer, ¡ah, te la creíste! No, en realidad este es un video donde exploraremos cuáles son las diferencias reales entre perisodáctilos, y artiodáctilos, más allá del clásico mantra de dos pares versus de dos impares. Así que, no te despegues de tu pantalla, estamos por iniciar. Bien, iniciemos por el principio. ¿Quién estableció estos nombres? Pues fue ni más ni menos que Richard Owen. Sí, el mismo paleontólogo que nombró a los dinosaurios, nombró también a estos dos grupos de mamíferos. Y lo hizo en 1848, en un trabajo con un titulazo. ¿Listos? Pues va. Descripción de los dientes y proporciones mandibulares de dos cuadrúpedos antracoteroides extintos descubiertos por la marquesa de Hastings en los depósitos del eoceno de la costa noroeste de la isla de White, con un intento de desarrollar la idea de cubieras cerca de la clasificación de los paquidermos por su número de dedos. La cosa es que, como reza el título, no es una idea original de Owen el separar a los paquidermos acorde a su número de dedos, sino que fue una idea generada por Georges Cuvierre, el padre de la anatomía comparada, en la segunda edición de su obra El Reino Animal, en la que agrupaba a estos ungulados bajo el desaparecido orden paquidermata, y dentro de la, entre comillas, familia de los paquidermos menores, que tenían cuatro, tres y dos dedos en las extremidades. Estos paquidermos menores incluían a los hipopótamos, cerdos, facóqueros, pecaríes, rinocerontes, damanes, tapires y criaturas extintas como paleoterium. Adicionalmente creó una tercer familia de paquidermos, llamada los solipedios, animales de un único dedo, que, desde luego, incluían únicamente a los caballos y sus parientes. Si lo notamos, aquí están incluidos casi todos los grupos de artiodáctilos y perisodáctilos modernos, con excepción de los camélidos y los rumiantes. Y a estos, Cubier los agrupó en el orden ruminantia, aunque los camélidos no forman parte de este grupo, y su estómago dividido es convergente con el de los rumiantes taxonómicos. Como vemos, ya existía un indicio de quién estaba relacionado con quién. Esto lo retomó Owen y creó un par de grupos que han resistido el paso del tiempo y aún hoy se consideran como agrupaciones naturales, los artiodáctila y los perisodáctila. Se estima que estos grupos surgieron durante el Paleoceno Tardío, aunque su registro fósil inicia durante el Eoceno Temprano, y su historia evolutiva temprana es aún un campo de estudio activo. El nombre artiodáctila deriva del griego artios, que significa par, y de dáctilos, dedo, por lo que su traducción literal es dedos pares. Owen incluyó en este grupo animales como los toros, cerdos, pecaríes, hipopótamos y camellos. Las características originales con las que describió a los artiodáctilos eran presentar dos o cuatro dedos en las extremidades, tener estómagos complejos, con cámaras, o bien con un ciego pequeño en el intestino grueso. Además, de un astrágalo dividido en dos facetas pares. Y finalmente, dientes con crestas simétricas. A este tipo de diente lo conocemos hoy como selenodonto. Por otra parte, el nombre perisodáctila deriva del griego perisós, que significa impar, y también de dáctilos, dedo, por lo que su traducción literal es dedos impares. Owen agrupó como perisodáctilos a los caballos, tapires, rinocerontes y los damanes. Las características originales de los perisodáctilos eran presentar dedos impares, de tres a uno. Presentar un estómago simple, pero un ciego intestinal enorme. Además, de un astrágalo con una faceta ventral única. Y finalmente, dientes asimétricos con crestas oblicuas. Un tipo dental que hoy conocemos como lofodonto. Las características y grupos que incluyó Owen en artiodáctila y perisodáctila originalmente, se han mantenido casi sin cambios hasta la fecha. Sin embargo, de los grupos mencionados, hoy no se reconoce a los damanes como parte de perisodáctila, sino que son en realidad afroterios emparentados a los elefantes y los sirenios. Además de que, si les contamos los dedos, veremos que tienen tres en las patas traseras y cuatro en las patas delanteras, violando, entre comillas, el concepto de ser un perisodáctilo. Aunque la realidad es que no es por esto que no son perisodáctilos, sino porque realmente descienden de otros ancestros. Pues esta configuración de cuatro dedos en las patas delanteras y tres en las traseras está presente en un grupo de perisodáctilos modernos, los tapires. Así que, no es cierto que para ser un perisodáctilo, siempre se tiene que tener un número impar de dedos. En el registro fósil también vemos perisodáctilos con dedos pares. La condición más frecuente es la de poseer cuatro dedos en las patas delanteras, pero solo tres en las traseras. Esto lo podemos ver en los brontoterios, caballos primitivos como oroipus, paleotéridos como iracoterium, y algunos calicoterios donde el cuarto dedo de la mano estaba presente de forma vestigial. Aunque esto es porque son calicoterios muy avanzados. Cuando se descubran los calicotéridos muy primitivos, veremos que tenían cuatro dedos completos en las patas delanteras. Y es que, originalmente, la configuración de los dedos de los ancestros de los perisodáctilos, los llamados fenacodóntide, era la de tener cinco dedos completos en patas delanteras y traseras. Y hablando de dedos que no cuadran con la configuración tradicional, tampoco los artiodáctilos se quedan atrás. Si bien, hoy en día no existe ninguno que tenga dedos impares, en el pasado sí que los hubo. Y en este caso, encontraremos grupos que tenían cinco dedos en las patas delanteras y cuatro en las traseras, tales como los dicobúnidos, como este meselobunodón. Algunos antracoterios, como este heptacodón. O los oriodontos, como este mericoidodón. Y hasta en los rumiantes tenemos casos, como con este hipertragulus. Y cómo olvidar a los buenísimos raoélidos, como este indohius, que estaba cercanamente emparentado con otros artiodáctilos de cinco dedos en las patas delanteras y cuatro dedos en las patas traseras, los cetáceos. O bueno, al menos cuando solían tener patas traseras, ya que hoy, los cetáceos solo presentan patas delanteras transformadas en aletas, que presentan dedos impares. Al menos la mayoría. Entonces, si el número de dedos no hace al dáctilo, ¿cuál es la diferencia? Regresemos a Owen. Tenemos que los astrágalos sí que son útiles, pues los de los artiodáctilos sí que presentan siempre una troclea doble, la dorsal, que corresponde a donde iría la tibia, y la ventral, para un hueso llamado navicular, y otro llamado cuboides. En rumiantes, estos están fusionados en una única estructura, el navículo cuboides. En contraposición, tenemos el astrágalo de los perisodáctilos, que solo presenta una troclea, la de la tibia. La zona de articulación del navicular en estos organismos es plana o bien forma un tubérculo breve, pero nunca una troclea en forma de polea. En el caso de los dientes, bueno, sí que es cierto que la mayoría de artiodáctilos presenta dientes selenodontos, y la mayoría de los perisodáctilos tiene dientes lofodontos. Pero la realidad es que, con los organismos fósiles, esto no aplica en todas las ocasiones, pues ambas morfologías derivan de una dentición bunodonta original, en la que las cúspides dentales tenían forma de tubérculos. Así que los dientes son solamente una guía. ¿Qué más tenemos? Ah sí, lo del estómago. Pues si bien no es cierto que todos los artiodáctilos tienen estómagos con cámaras, ni que todos los perisodáctilos tengan un ciego intestinal muy grande, sí que presentan una diferencia clave en sus sistemas digestivos. Cuando fermentan sus alimentos, los artiodáctilos siempre son fermentadores anteriores, prefiriendo hacerlo en el estómago o cavidades derivadas del esófago. Por otro lado, los perisodáctilos cuando fermentan su comida siempre lo hacen en la parte posterior de su tracto digestivo, en el colon. Esta es la razón de que el estiércol de un caballo se vea tan poco digerido en comparación con el de una vaca. Y por último, está el asunto de los dedos. Ya vimos que ni en el pasado ni en la actualidad se conserva eso de dedos pares o impares. Entonces, ¿qué los distingue a este nivel? Pues el por dónde pasa el eje de peso del cuerpo. En los artiodáctilos encontramos la condición paraxónica, donde el eje de peso pasa entre los dedos medio y anular. Que son el tercero y el cuarto. Mientras que en los perisodáctilos está la condición mesaxónica, donde el eje pasa justo por el dedo medio, el dedo tres. Esa es la razón de que en las excepciones que vimos de los dedos que no deberían estar ahí, siempre están situados a los lados, como si estuvieran allí, pero sin estorbar. Y ya para finalizar, el recordatorio de que actualmente los grupos no se definen por rasgos de esta forma. Esto fue una guía para iniciarse en el mundo de los bichos con pezuñas más exitosos, pero nada más. La clasificación moderna atiende a las relaciones de parentesco, y como dije, Owen corrió con mucha suerte, pues sus artiodáctila y perisodáctila resultaron ser grupos monofiléticos, con todo y la sorpresiva inclusión de las ballenas dentro de los artiodáctilos. Ahí, junto a los hipopótamos y siendo más avanzadas que los camélidos y los suinos, razón por la cual el orden no debe cambiar de nombre a cetartiodáctila, sino que se debe conservar como artiodáctila. Y bueno, estos grupos de ungulados están cercanamente relacionados entre sí, pues ambos son miembros de un grupo llamado ungulata, a veces llamado eungulata, que incluye dos subgrupos, mesaxonia y paraxonia, que atienden a esto del eje de peso del cuerpo. En mesaxonia tenemos a los perisodáctilos, acompañados de los fenacodontide y antracobunide, así como posiblemente de otros grupos más raros. Por otro lado, en paraxonia tenemos a los artiodáctilos, acompañados de los arctosionia y los mesoniquia. Ahora, con todo esto, espero que sepas cuál es la diferencia entre artiodáctilos y perisodáctilos, y que no solo te limites a eso de dedos pares, dedos impares. Y bien, eso fue todo en esta ocasión. Si el video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales, y no te olvides de dejarnos tu paleo like. Suscríbete si aún no lo haces y activa la campanita para enterarte de nuestros nuevos videos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen estos videos posibles. Y si tú también quieres apoyarnos y acceder a beneficios exclusivos, no esperes más y conviértete en uno de nuestros patreons. Esto fue Paleos, la historia de dos grupos de ungulados exitosísimos en la tierra. ¡Gracias!